Buenas, otra bienvenida de nuevo a Astroza Digital. Hace unos meses hice un vídeo sobre cómo automatizar el riego, sin embargo, la automatización que pusimos simplemente regaba cada día, sin tener en cuenta si había llovido o no. Hoy vamos a añadir condiciones para evitar que riegue si ha llovido o si va a llover. Para ello lo que vamos a usar es un sistema de pronóstico del tiempo. Home Assistant ya incluye por defecto Med.no, el cual solo tiene pronóstico diario, pero no por horas. Así que vamos a utilizar OpenWiderMark, el cual tiene muchísimas más opciones y podremos utilizarlo tanto para esta automatización como para otras futuras que veremos. Para añadirlo vamos ya a Home Assistant, Ajustes, Dispositivos y Servicios, Añadir Integración y buscamos OpenWider. Aquí lo vemos. Nos pide una clave API, por lo cual tenemos que registrarnos en su página web. El registro es totalmente gratuito para un uso normal, así que vamos a subir, pulsamos en Añadirnos, Crear Cuentas y nos registramos. A Joza Digital, pulsamos en Crear Cuentas, seleccionamos lo que sea, Consulting y Guardar. Ya tenemos nuestra cuenta creada y debemos ir a API Case. Vemos que tenemos una clave ya activa, sin embargo las claves tardan varias horas en estar disponibles, así que tenéis que esperar y ir probando de vez en cuando. Lo siento, según la ley deberá esperar cinco días. Hemos de comprobar sus antecedentes. Cinco días, pero si yo estoy furioso ahora. Una vez ya esté activa, la copiamos y nos vamos a Ajustes. La pegamos, dejamos la latitud y longitud por defecto, será la que tenga nuestro Home Assistant. Marcamos que lo queremos horario y en idioma, pues, en español. Pulsamos Enviar y me da error de clave no válida. Esto es porque tenéis que esperar un rato hasta que esté activa. Han pasado un par de horas y ya debería estar validada. Pulsamos Enviar y ya la acepta. Pulsamos Terminar y si vamos a Open Wither Map, Servicios y vemos que tenemos dos. Pulsamos el primero y aquí vemos todas las opciones que dispone. Bien, lo que nos interesa en nuestro caso es estas dos. Condición. La condición actual, vemos que ha estado solideado y que ahora está parcialmente nuboso y la probabilidad de precipitaciones o lo que es lo mismo, la probabilidad de lluvias. Pues vamos a calcular cuánto tiempo está lloviendo en las últimas 24 horas y si va a llover próximamente. Dependiendo de estos valores, regaremos o no. Para calcular si ha estado lloviendo o no, vamos a ir a la configuración y vamos a crear un sensor. Vimos sensor. Vamos a crear un sensor histórico. Los sensor históricos van contando cuánto tiempo está un sensor en un determinado valor. En nuestro caso, me interesa saber cuántas horas de las últimas 24 ha estado el tiempo en modo lluvia o lluvia con rayos. De esta forma, sabremos si en las últimas horas ha llovido o no. Creamos un sensor de tipo HistoryStats, nombre lluvia reciente, EntityID. Aquí especificamos el sensor que queremos comprobar. En este caso es sensor OpenWeatherMapCondition y en States tenemos que especificar qué valores son los que queremos contar. En este caso queremos Rainy, que sería lloviendo y Lighty, Rainy, que básicamente sería que llueve y hay ruano y tal, una tormenta. Ahora debemos indicar durante cuánto tiempo queremos que cuente duración. Indicamos que queremos 24 horas y el tiempo de final es actualmente. De esta forma nos va a indicar que de las últimas 24 horas, cuántas horas ha estado lloviendo. No os preocupéis, lleva decimales. Si ha estado lloviendo unos 5 minutos nos saldrá aproximadamente 08. Una vez tengamos nuestro sensor, pulsamos en guardar, nos damos la llave y reiniciamos con la cinta. Bien, ya he terminado de reiniciar, así que podemos comprobar si nuestro sensor está funcionando correctamente. Vamos a herramientas de desarrolladores, estados y buscamos lluvia reciente. Aquí vemos que está el sensor, que nos indica que son horas y 0, porque en la última hora no ha llovido. Además, como acabamos de poner el OpenWeather, pues tampoco tiene registro. Ahora podemos irnos a ajustes, automatizaciones y escenas y modificar nuestra automatización de riego. Ahora en condiciones podemos restringir para evitar que riegue cuando no hace falta. Añadir condición, estado numérico y la primera condición es que lluvia reciente esté por debajo de 0,1, que sería que hubiese llovido menos de 6 minutos. Si ha llovido más, no nos interesa que riegue. Y la siguiente condición, añadir condición, estado numérico, en entidad Forecast, probabilidad de precipitaciones que esté por debajo del 20%. Si hay más de un 20% de posibilidades de que llueva, no riegue. Y con esto, estaría solventado nuestro problema. Si comprobamos y vemos que la condición pasa, puesto que mañana no va a llover y también pasa esta condición, puesto que no ha llovido. Por lo tanto, hoy va a regar, pero los días que haya llovido o vaya a llover al día siguiente, no va a regar. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, es un sistema muy sencillo que evita tener sensores y otras cosas. Siempre y cuando el Openweather nos dé unos valores correctos. Si tenéis algún tipo de planta que realmente requiere una cantidad de agua muy específica, seguramente tendréis que usar un sensor de humedad. Pero para un riego habitual, no suele ser un problema que pase unos dos días sin regarse. O que riegue una vez de más, aún habiendo llovido. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.